Esta canción está dedicada a don Silvio Schabone, para nosotros el Chivo Schaboni. Que deambulando por las calles de su zárate querido, con su rostro ennegrecido y una media bicicleta, con su guitarra incompleta y arrastrando sus harapos, piensa que importan los trapos cuando no existe razón. Delirando su pasión es solloza y carcajada, y del mundo de su nada en un oscuro rincón, deja que su corazón en un lamento se pierda, y con tan solo una cuerda, se acompaña esta canción. Todos creen que no me doy cuenta, que como comentan al verme pasar, todos dicen de mí que estoy loco, tal vez lo esté un poco desde que no estás. Que me dejen vivir mi locura, si es que la cordura no me puede dar, el consuelo que reclama mi alma, y un poco de calma para mi pena. Loco, porque te he perdido, y desde que te has ido no tengo perdón. Loco, loco, porque muere en vida, por la inmensa herida de mi corazón. Loco, loco, porque mi mirada, te busca fiebrada por cada rincón. Loco, loco, porque he visto harapos, que importan los trapos, cuando no hay razón. Que me dejen vivir sin sentido, si a nadie le pido, me tengan piedad. Que me griten que soy loco y necio, si ya paga el precio, con mi soledad. Que me importa vivir y dando tumbos, si andando sin rumbos, no espero llegar. Y en el fondo de mi loco abismo, hoy me da lo mismo reír que llorar. Loco, porque te he perdido, y desde que te has ido no tengo perdón. Loco, loco, porque muere en vida, por la inmensa herida de mi corazón. Loco, loco, porque mi mirada, te busca fiebrada por cada rincón. Loco, loco, porque he visto harapos, que importan los trapos, cuando no hay razón. Loco, loco, porque muere en vida, por la inmensa herida de mi corazón. Loco, loco, porque muere en vida, por la inmensa herida de mi corazón. Loco, loco, porque muere en vida, por la inmensa herida de mi corazón.